Todo lo que se entienda, el reclamo que pueda hacer cualquier persona en particular, sociedad civil o cualquier ciudadano a pie, yo creo que eso es positivo y por eso una vez el Consejo Nacional de la Magistratura arranque el próximo 2 de octubre a hacer los trabajos, pues nosotros esperamos que eso se dé en un clima de transparencia, de apertura, de democracia. Gracias. Gracias.